Bueno, pues empezamos hoy la convocatoria extraordinaria de la EBAU. Tenemos 791 matriculados en esta ocasión. Hay dos estudiantes que no han podido presentarse por causas derivadas del COVID, que vamos a intentar que se puedan evaluar ahora entre el 9 y el 10. Si les van a hacer las dos pruebas, si dan las dos veces en la prueba de PCR negativo, pues se podrán presentar el 9 y el 10 con un examen diferente. Es verdad que hemos tenido situaciones mucho más complejas que en julio, a pesar de que el número de estudiantes es muchísimo más inferior derivadas del nivel de contagio que hay ahora mismo. Pero bueno, todo ha empezado con absoluta normalidad. En las seis sedes no ha habido ningún problema. Hemos mantenido todas las medidas de seguridad que ya veníamos de julio. Tanto la seguridad como la limpieza están presentes, las llegadas escalonadas, con lo cual todo eso se ha mantenido. Lo que ya sabemos que funcionó, se ha mantenido para este año, a pesar de que el número era muchísimo más inferior. Ha habido pueblos que estaban confinados y teníamos algún estudiante de esos pueblos, entonces ha habido que ponerse en contacto con ellos, preguntarles, directores o directoras de centros educativos para saber cuál era la situación. Pero bueno, como os digo, todo controlado, excepto dos personas derivadas de COVID y una tercera persona que está hospitalizada por otra circunstancia, que intentaremos hacerles los exámenes entre el 9 y el 10. No, no, no han dado positivo. Están en pueblos confinados o bien algún familiar ha dado positivo y estamos esperando a que pasen las dos pruebas. Ninguna de las dos personas ha dado positivo por COVID en ningún momento.